En la calle 60 Norte siguen los trabajos de sustitución del antiguo pavimento de asfalto por otro de concreto, lo cual junto con una falta de coordinación policiaca genera caos vial en la zona de los trabajos. Actualmente las cuadrillas laboran en un largo tramo que comienza poco después del Instituto Tecnológico de Mérida y concluye en el Centro Universitario Montejo, donde está el puente que lleva a la Gran Plaza y el Centro de Convenciones. Esa sección está casi lista. La obra llega hasta el edificio del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hace dos días el ayuntamiento comenzó en esa zona la construcción de una glorieta cuya terminación está prevista para febrero, de modo que las dificultades para transitar por ese punto de la ciudad se prolongarán hasta esa fecha. La glorieta estará donde se encuentra el Centro Universitario Montejo y el puente vehicular de la Gran Plaza. Esa obra hizo que se tiren varios árboles y se retire la pista de patinaje del Parque de las Méridas del Mundo y hará necesario reubicar el monumento a Marcelino Champagnat y un semáforo. Las rieles del tren no se quitarán de ahí a pesar de que los ferrocarriles ya no circulan por esa zona. La información y las imágenes son de Hansel y Vargas Aguilar.